amigos de noticias de hoy te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal te pedimos que participes en la caja de comentarios sin más demoras comenzamos en cpac se entregó un plan de 7 puntos para reinstaurar a donald trump como presidente en días no en años un plan para reinstaurar a donald trump como presidente circuló en la conferencia de acción política conservadora el estrafario plan implica derrocar a la presidenta de la cámara de representantes la demócrata nazi pelosi y reemplazarla con trump la teoría de la conspiración de donald trump será reinstalado como presidente es popular entre sus participantes la asistente de la conferencia de acción política conservadora cpac por sus siglas en inglés en dallas recibieron tarjetas que describían un plan de 7 puntos para restablecer a donald trump como presidente en días no en años el reportero de forbes andrew solider publicó una imagen de la tarjeta en twitter las tarjetas parecían haber sido hechas por un grupo llamado patrio sor que no estaban afiliados a los organizadores del evento el extravagante plan implica derrocar a la presidenta de la cámara de representantes la demócrata nazi pelosi y eventualmente instalar a donald trump en su lugar donald trump como presidente pediría una votación para acusar y destituir a los impostores al presidente jay biden y a la vicepresidenta cámara harris pero el presidente de la cámara de representantes ocupa el tercer lugar en la línea de su sesión presidencial donald trump volvería a asumir la presidencia en este escenario altamente improbable el plan depende de que los republicanos recuperen el control de la cámara lo que planean hacer al abrir el telón del espectáculo de terror del partido demócrata haciendo que grupos como placasco cambie de lado la tarjeta se vincula en un sitio web que elabora sobre loco plan para restablecer a donald trump y afirmar planes de pruebas que conecten al partido demócrata con sacrificios satánicos el mensaje alude a teorías de conspiración populares no afiliadas a canon que acusan al partido demócrata de abuso satánico secreto un estudio reciente encontró que alrededor de una cuarta parte de los republicanos creen que los pedófilos adoradores de satán controlan el gobierno de los eeuu la teoría de la conspiración de donald trump pronto será reinstalado como presidente ha sido popularizada por partidarios prominentes como el director ejecutivo de my pillow michael lindel y el ex abogado sandy powell la tarjeta también se refiere a la teoría de la conspiración ampliamente desacreditada de que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas que ha sido rechazada decenas de veces en los tribunales insider ha informado anteriormente que no existe un camino legal para que donald trump sea reinstalado la convención de acción política conservadora en una reunión anual de los principales conservadores de los eeuu se llevará a cabo en dallas este fin de semana donald trump tiene previsto hablar el domingo otros oradores incluyen a donald trump jr y otros aliados de donald trump como el ex secretario de seguridad nacional chad wolf y la representante madison calton de carolina del norte entre otras noticias los republicanos que se oponen a eric reidens lamentan la creciente fuerza de la carrera por el senado republicano en missouri a pesar de la ansiedad por eric clinton plagado de escándalos en los altos niveles de la política republicana hay otros dentro del partido republicano que creen que fácilmente ganaría las elecciones generales para el senado en missouri en el 2022 el ex gobernador es el favorito en el creciente campo de candidatos primarios republicanos que esperan tener éxito en el retiro del senador republicano roy blunt a los detractores de creyden les preocupa que el eventual candidato demócrata pueda cambiar el escaño el próximo año al explotar las acusaciones de conducta sexual inapropiadas y chantaje que lo obligaron a renunciar como gobernador en el 2018 para evitar el juicio político por parte de la legislatura de missouri controlada por los republicanos pero muchos republicanos han llegado a la conclusión discreta de que por desagradable que parezca y sería creyden en el senado no podría en peligro el control del partido en el escaño en las elecciones de mitad de periodo ni su impulso para recuperar la mayoría porque creyden dice se ha vinculado con éxito al expresidente donald trump una figura popular en missouri rojo rubí a menos que alguien pueda mostrarme cómo sacar a creyden de la línea conservadora de trump y él sigue siendo el favorito y en este entorno político sus mentiras y distorsiones sobre su abuso de mujeres probablemente serán creídas por los votantes primarios republicanos dijo un veterano operativo republicano de missouri el viernes muchos opositores republicanos siguen siendo escépticos y preocupados eric gradens es un agresor sexual y un chantajista si es el candidato republicano existe una posibilidad real de que los demócratas ganen este escaño dijo el estratega republicano de missouri gret keller es por eso que tantos demócratas incluido el ex gobernador jay nixon le están dando a esta carrera una mirada seria o ya le han anunciado todos los esfuerzos republicanos deben estar orientados a garantizar que nuestro partido no nomina un sociópata lo que creyden sin duda es donald trump no ha apoyado en las primarias republicanas a los principales contendientes como el fiscal general de missouri eric smith estás cortejando agresivamente al expresidente smith ha visitado a donald trump en mar a lago su club social privado y residencia de invierno en palm beach florida y en benminster nueva jersey en el club de golf cerca de la ciudad de nueva york donde pasa el verano smith también está en contacto regular con figuras influyentes en la órbita de trump eso es todo por ahora no olvides dejar tu comentario y suscribirte hasta el próximo vídeo no hay nada más no hay nada más no hay nada más no hay nada más Gracias. Gracias.